Hablando de servicios, mira, tenemos un aire acondicionado funcionando, un ventilador que creo que van a funcionar más que los aires acondicionados. Este verano, primero por precio, segundo por la calidad del servicio, la tensión que hay en la casa, que eso es un tema también aparte. Pero, ¿qué pasa, Germán? ¿Se viene un tarifazo de luz? A ver, el gobierno definió las audiencias públicas para el tema de la electricidad, justamente. Está bien. Recordemos que para que se ceden adelante los aumentos, una de las instancias previas es una audiencia pública, que es básicamente una reunión. Una formalidad. Una formalidad, que aparte no es vinculante, pero que bueno, dice que tiene que ser así, es una formalidad que se va a cumplir. No es vinculante, pero sirve para que las diferentes asociaciones de defensa del consumidor se expresen, por lo menos, y dejen en claro y sentada su posición. Cuando decís no es vinculante, significa que lo que se resuelva ahí, y si hay gente que lo rechace, no importa, se va a ser igual. Y que lo que las empresas ofrecen es prácticamente el aumento que se viene. Casi es eso. Sí, a ver, después del aumento de los colectivos, tenemos que empezar a ver una estructura de presentación de una noticia, que es, viene la cámara de transporte y te dice, queremos un pasaje a 800. Entonces el gobierno después pone un pasaje a 200 y queda bien. Bueno, va a pasar lo mismo, las eléctricas salieron a pedir aumentos de hasta un 400%, un 500%, evidentemente no van a ser esos aumentos los que vamos a ver, pero sí vamos a entender que puede ser que tengamos en principio aumentos de hasta un 200%, ¿está bien? En la luz, en principio, estamos hablando de la luz. Un 200%, que no es poco, no es para nada poco, la verdad, para el que paga hoy en día y el que depende de la electricidad como su único fuente de energía, va a ser muchísimo. Y esto se va a sumar, obviamente, a todos los otros golpes que va a tener el bolsillo de los trabajadores argentinos, como la educación, la salud, lo que venimos hablando de la auto, la nafta. Germán, recordemos entonces, 8 de enero es la audiencia pública por el aumento del gas y esta audiencia pública del aumento de la tarifa de la luz sería para el 26 de enero. El 26 de enero, exactamente, lo que tiene que ver con Edesur y Edenor, ¿está bien? O sea, con lo que tiene que ver con el consumo directo, porque después hay otra audiencia pública que es por el transporte, pero bueno, no nos vamos a meter en el tema porque es más complejo. Con el transporte y la energía, ¿no? Con el transporte, claro, con las empresas proveedoras mayoristas de energía, que también va a tener una audiencia pública, también van a subir los precios y eso se va a refrescar en lo que vamos a pagar nosotros. Pero bueno, lo que tiene que quedar en claro es que vamos a tener una suba muy fuerte. ¿Para cuándo más o menos el bolsillo? Después de la audiencia pública, son 20 días más o menos. Pero por la época, claro, en marzo vamos a empezar. Marzo va a ser el mes clave para este gobierno, ¿está bien? Va a ser un mes clave porque el tema tarifas es como que empieza a configurarse un huracán en marzo, ¿no? Hay que ver si ese huracán contempla también a los salarios, porque ese es el gran tema, ¿no? Está subiendo todo y de los salarios ni noticias. No hay paritarias o lo que quedan son las cláusulas gatillos que algunos sindicatos cerraron que van actualizando los salarios, pero el tema de la paritaria es algo que el tema salarial queda fuera del discurso en todo aspecto. Entonces uno entiende que claramente el ajuste se va a dar en los salarios, porque es lo único que no se ajusta, ¿está bien? Entonces uno entiende que las ganancias de las empresas se ajustan porque suben los precios. Por ejemplo, van a ganar más dinero, van a empezar a ganar más dinero lo que tiene que ver con las eléctricas, con lo que tiene que ver con las prestadoras de muchos servicios, pero el único que no va a tener una suba por ahora va a ser el salario. Gracias, Germán.